Me siento mal, pero muy mal, si no te miro Me siento bien, pero muy bien, si estas conmigo Si tu no estas, quiere llorar, mi pobre alma Ven por favor, ven por favor, a darle calma En vano trato, todas las noches, tener el sueño Si tu estas lejos, me siento solo, sin ser tu dueño Si tu no estas, quiere llorar, mi pobre alma Ven por favor, ven por favor, a darle calma En vano trato, todas las noches, tener el sueño Si tu estas lejos, me siento solo, sin ser tu dueño En vano trato, todas las noches, tener el sueño Si tu estas lejos, me siento solo, sin ser tu dueño